Bienvenidos todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. Los senadores de Moca te preparan un plan C sobre un camino a la ciudadanía para indocumentados luego de que su plan B fue rechazado por la parlamentaria del Congreso del Estado de McDonnell. Se desconocen los detalles de este proyecto. Estamos en discusiones, dijo el periodista, el senador Dick Durbin de Illinois, presidente del Comité Judicial y uno de los negociadores directos de la parlamentaria. El pleno demócrata criticó la decisión de McDonnell, recordó que la reciente propuesta proponía un cambio a la fecha en referencia a la intención de modificar a 2010 la ley de registro, la cual marca actualmente que aquellos indocumentados que llegaron al país antes del 1 de enero de 1972 podían solicitar la Green Card. Una fuente del Senado dijo que este notiza que los demócratas lidados por Choc Chuma de Nueva York tenían varias opciones sobre la mesa, pero reconoció que la parlamentaria a McDonnell las rechazas. Entonces, exploran otras opciones, no necesariamente el proceso de conciliación. El Congreso se habla de que el representante Gerald Nalder de Nueva York trabaja en un plan avalado por la Casa Blanca para ofrecer protección de deportación a inmigrantes y un permiso laboral sin derecho a la ciudadanía. En tanto, activista de inmigrantes presiona a los congresistas con movilizaciones a varias ciudades del país, incluyendo Washington, D.C. Los defensores de inmigrantes exigen un plan viable que proteja a los Jimmers, personas de TPS, trabajadores agrícolas y otros empleados esenciales durante esta pandemia. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Inmigración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. ¡Bendiciones a todos!